Hola que tal amigos de Androisys Soy Francisco Ruiz una vez más Y seguimos con las aplicaciones propias del Asus Zenfone 2 Donde ya he compartido el launcher He compartido la aplicación de música, galería y el sound recorder Y ahora mismo vamos a compartir lo mismo en APK Que vale para Android 4.3 o superior En la aplicación propia de email y la aplicación file manager Lo mismo, simplemente se descomprimen los dos archivos Y los APK resultantes se ejecutan de la manera normal Instalando, teniendo antes los orígenes desconocidos habilitados Una opción que podemos encontrar dentro de ajustes seguridad Bien, una vez hecho esto vamos a irnos a la interfaz Y os voy a enseñar por ejemplo lo bonito que queda La aplicación de correo propia de Asus Donde vamos a poder configurar todas nuestras cuentas de correo Y decirle cada cuanto se sincronizan Yo lo tengo sincronizado cada hora Como veis es una interfaz que sigue los colores propios de Android Lollipop Cada aplicación del Asus Zenfone 2 tiene un color Hemos visto que la aplicación de música tiene un color rosado La aplicación de grabadora es roja La aplicación de email es de color azul Donde tenemos la propia barra de utilizante Donde tenemos acceso a nuestra cuenta de correo Recibidos, no leídos, buzón de entrada, borradores, enviados, etc. Así como todas nuestras categorías Y es una aplicación muy colorida Desde aquí vamos a poder leer los mensajes sin cargar las imágenes Para cargar las imágenes tenemos que darle simplemente a mostrar imágenes Y como veis es una aplicación que se ve muy, muy, pero muy bien Vamos a poder pasar entre un mensaje y otro Simplemente, no, esto sería para contestar Vamos a descartar Descartamos Simplemente clicando en este botoncito Vamos a pasar entre todos nuestros mensajes recibidos Para leerlo de una manera muy rápida Como veis tenemos el modo actualizar Mover, marcar como no leído E iniciar charla Y desde la pantalla principal podemos actualizar Establecer la bandeja de entrada Ordenar por modo de visualización Donde podemos agrupar por asunto Mostrar por fecha o agrupar por remitente Si seguimos mirando los ajustes Podemos ver que tenemos la opción de seleccionar todos Informe de error y comentarios de ayudas Y dentro de ajustes Para los ajustes generales de nuestra cuenta Donde vamos a poder modificar todos estos aspectos Como la base automática Descargar tipos de archivos Guardar dirección de correo Do a press back key to tal Always notify from BIP Y etc. etc. Bien, después de esta aplicación Que nos va a dar ya más Todavía más Aspectos del Asus Zenfone 2 Vamos a ver el propio explorador de archivos Que es un explorador de archivos Muy simple Donde veis que Vemos las carpetas en este colorido Donde tenemos este botoncito aquí Para poder seleccionar varias de una tacada Y como siempre contamos Con la barra lateral Donde elegiremos la ruta a seguir Por ejemplo, estamos en almacenamiento interno Pero podemos ir a un sitio de red Simplemente clicando aquí el sitio de red Vamos a volver a entrar Y volvemos a desplazar la barrita Y estos son los únicos ajustes que tenemos Como veis aquí podemos agregar carpeta Ocultar archivos del sistema Ordenar por Y borrar historia de búsqueda Como veis Simplemente entrando Ya vamos a poder entrar en todos nuestros archivos Y es una aplicación muy rápida Lo dicho Seguid atentos Porque en otro vídeo Voy a compartir con vosotros Las dos aplicaciones de notas De Asus Zenfone 2 Bienvenidos a Asus Zenfone 2 Dicen Sy ohne